Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de 50 Preguntas Para. Hoy con una de las invitadas más solicitadas por ustedes para esta sección, Claudia Dobles. Arquitecta y planificadora urbana, actualmente Claudia Dobles es la primera dama de la República de Costa Rica, rol que ha asumido con un enfoque activo en temas de transporte público, vivienda y energías renovables. Además, es esposa de Don Carlos y madre de Gabriel. Estas son 50 Preguntas para Claudia Dobles. ¿Está lista, mi estimada? Lista. Empezamos con una fase. ¿En dónde nació? En San Carlos. ¿En qué barrio creció? En Alajuelita y Pavas. ¿De niña qué quería ser cuando fuera grande? Sabía que quería algo relacionado con el arte, pero no lo tuve muy claro hasta el final. ¿Qué música escuchaba en la adolescencia? Uy, pop. Pop noventero. ¿Cuál era su materia favorita del colegio? Historia. ¿Y la menos favorita? Química. ¿Era la nerd de la clase o la rebelde de la clase? Ninguna de las dos. ¿Qué era? Bastante normal. ¿Qué le motivó a convertirse en arquitecta? Un libro que vi de un arquitecto que se llama Frank Lloyd Wright, que me impresionó mucho su obra. Si no hubiese sido arquitecta, ¿a qué se hubiese dedicado? Creo que algo relacionado con diseño. Alguna carrera relacionada con diseño. ¿Cuáles son sus top tres arquitectos favoritos? Me gusta mucho Frank Lloyd Wright, me gusta mucho Calatrao, me gusta mucho Nacional, don Víctor Cañas, pero todos los arquitectos japoneses me gustan. ¿Cuál es su edificio favorito de Costa Rica? El Teatro Nacional. ¿Cuáles son las principales trabas para mejorar el transporte urbano de Costa Rica? Tres, nada más. ¿Las principales? Las principales. Financiamiento, tiempos, planificación y coordinación con muchos sectores de la ciudadanía. Si pudiera eliminar un problema del país de manera instantánea, ¿cuál sería? El transporte público. ¿Qué otras mujeres la han inspirado en su vida profesional y personal? Muchas. Bueno, primero mi mamá, definitivamente. Tengo profesoras que tuve desde la universidad, amigas, mis compañeras de trabajo también todos los días. ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza? Soy bastante ordenada, organizada, más que ordenada, organizada. ¿Y su mayor debilidad? Tengo muchas, René, no podría decir una, pero probablemente a veces soy impaciente. ¿Cómo empoderaría a más mujeres jóvenes dentro del campo de la arquitectura? Pues les diría que se atrevan, es una carrera lindísima, te requiere múltiples habilidades, así que decirles nada más que se atrevan, que se atrevan a llevarla. ¿Algún sueño personal que aún tenga por cumplir? Quisiera ir a India. ¿Hasta la fecha qué es lo más gratificante de ser primera dama? La gente, contacto con la gente. ¿Y lo más complicado? El tiempo, el poco tiempo. Para todo lo que queremos hacer. ¿Qué es lo más chiva de ser mamá? Lo más chiva, estar con Gabriel, con mi hijo. Es lo más bonito, todos los momentos, todos los minutos. ¿Y lo más difícil? No poder darle más tiempo y más minutos a Gabriel. ¿Cuál es la lección más grande que le ha dado a su hijo? Yo a él. Probablemente, probablemente la disciplina, sí. Procuro que él entienda el orden, la disciplina y el respeto. ¿Y él a usted? Él me ha enseñado a ser más organizada con mi tiempo. ¿Qué es lo primero que hace a levantarse? Lavarme los dientes. ¿Y lo último antes de acostarse? Lavarme los dientes. ¿Qué hay siempre sobre su mesa de noche? Un libro, siempre. El libro que me está leyendo. Y una crema. ¿Qué hace para relajarse luego de un largo día de trabajo? Me gusta, si puedo, ver alguna serie o leer un buen libro. ¿Qué hay en sus vistos recientemente de Netflix? Vi en Netflix, me gusta The Crown. Estoy esperando que llegue la próxima temporada. Y no de Netflix. Estoy esperando Game of Thrones. ¿Qué música está escuchando en estos días? Música. Pues deberías escuchar música clásica, como para tranquilizarme un poco. Pero no estoy escuchando mucha música, para serte honesta. ¿Cuál es el concierto favorito al que has asistido? El de Aerosmith, que estaba mucho más joven. ¿Qué banda o artista no se puede morir sin antes ver en vivo? Me hubiera encantado. Quisiera ver a YouTube antes de morir. ¿Cuál fue la última película que vio en el cine? Vice. ¿Y su película favorita de todos los tiempos? ¿Película favorita? Tengo muchas. Muchas. Voy a decir un clásico, Lo que el viento se llevó, aunque realmente tengo muchas. ¿Qué libro se está leyendo o el último que se leyó? Me estoy leyendo uno que se llama 21 retos para el siglo XXI, de un escritor que se llama Yuval Noah Harari. Recomendadísimo. ¿Cuál es su libro favorito? Tengo muchos. Tengo muchos. Muy distintos. Me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta mucho Dune, que es un clásico de ciencia ficción. Pero me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta mucho la historia. Todo me gusta. No tengo uno solo. ¿Y cuál es su artista plástico favorito? Bueno, aquí en Costa Rica me gusta mucho lo que hace Doña Imé Yuaristi, que de hecho tenía o tiene, no sé, la verdad, si todavía una firma de arquitectura y realmente la propuesta de diseño que tiene muy interesante. ¿Practica algún deporte? Pues, cuando puedo hago ejercicios, que no es lo mismo que realmente practicar un deporte, pero me gusta mucho correr. Ok. Cuéntenos un dato suyo que poca gente conoce. Cuando estuve becada en Japón, me gané un concurso de karaoke allá. Eso es un éxito. Siendo Japón un país que le gusta tanto el karaoke. ¿Cuál es la mejor cualidad que tenemos los ticos? Creo que somos cálidos. Los ticos somos muy cálidos. ¿Qué lugar de Costa Rica no conoce y le gustaría conocer? Cobano, y me han dicho que es muy lindo. ¿Cuál es su lugar favorito de Costa Rica? San Carlos, probablemente por mis recuerdos de infancia. De los países que ha visitado, ¿cuál ha sido su preferido? Tengo muchos. Realmente no podría decir uno, porque de todos los países se aprende y se ve siempre cosas bonitas. Probablemente Japón es uno de mis favoritos. ¿Qué podría aprender Costa Rica de ese país? El orden, la planificación y la disciplina. ¿Qué es algo que podríamos hacer todos los costarricenses para mejorar juntos como país? Participar. Participar más activamente. ¿Qué consejo se daría a sí misma en la adolescencia? Que tenga más paciencia. Todavía me lo doy al día de hoy. ¿Y qué consejo le daría a una persona joven que la admira y quiere seguir sus pasos? Que tenga mucha perseverancia. De Costa Rica, ¿a quién más le haría 50 preguntas? Uy, a Carlos Alvarado. Mis seguidores querían saber, ¿se lanzaría alguna vez para presidenta? Pues yo tendría que decir que ni siquiera ha pasado por mi mente. Si pudiera cambiar una actitud de los ticos, ¿cambiaría? El negatividad. Somos muy dados a ser muy negativos, a pensar que no podemos hacer las cosas y sí podemos hacer las cosas. Excelente, doña Claudia. Muchísimas gracias. Gracias. Chóquela, por favor. Gracias por ver este episodio de 50 preguntas para Claudia Dobles. Recuerden que durante el mes de marzo, por celebrarse el Día Internacional de la Mujer, estamos teniendo por acá a cinco invitadas diferentes. Nos queda una, pero de todos modos vamos a tener a muchas más mujeres invitadas en esta sección, así que pongan sus recomendaciones en los comentarios. Y si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal para videos nuevos todas las semanas, por supuesto, activen notificaciones y si son fans de doña Claudia, porfa, compartan este video con sus amigos en el WhatsApp de la familia, en su Facebook, en Twitter, donde quieran, pero compartan, compartan, compartan. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Paz.